Corazón, dame el tiempo para respirar, que está muriendo el sol. Dame música para crear una nueva canción. Se abren espacios en el medio de la junta. Son nuestras voces que se escuchan juntas. Dame amor, que estoy de un mal humor. Me volqué por la realidad, que ahora estoy destruida. Necesito tu amor, ya no me aguanto una mentira más. Yo con mi cuerpo de mujer, te voy a dar la verdad. Si todo el mundo vive enciendonos la verdad. Yo necesito que me des tu paz. Necesito arrancar todo lo que me diera. Necesito amor, necesito más. Necesito arrancar todo lo que me hará. Necesito amor, necesito más. Más libertad. Gracias. Cosa canción de Celeste Carvalho. Cosa canción de Canteo.